si eres uno de aquellos pacientes que en el pasado te dio la viruela humana y te preocupa si hoy en actualidad tu cuerpo te puede estar afectando podría estar afectado por el virus de la viruela del mono que pasa en la viruela humana es familiar de la viruela del mono hablemos así pero qué es lo que sucede si ya usted años atrás porque recordemos que la viruela humana se creó una vacuna que se fue a vacunando toda la población y en el año 1980 la organización mundial de la salud cantó victoria porque porque se consideró que en ese año se derraigó la viruela humana por eso es que hoy hay mucha preocupación y quizás a ti te esté pasando lo mismo si ya te dio la viruela humana no estés tan preocupado porque tu cuerpo ha adquirido una inmunidad permanente esa inmunidad tiene la capacidad de enfrentar en llegado momento a ese virus del mono y que va a hacerlo a controlar lo van neutralizar para que tu cuerpo no se vea afectado por este virus que está hablándose en todo el mundo lo más probable es que si eres de aquellos pacientes no te preocupes porque no te va a afectar para nada así como la humanidad logró controlar la epidemia de la viruela humana con esta vacuna y si a ti ya te dio no te preocupes porque lo más probable es que a ti no te va a afectar realmente esté tranquilo porque lo más probable es que tú no la vas a presentar si te ha gustado este vídeo comparte este vídeo en todas las redes sociales para que me ayudes a dar a entenderle a la gente que si ya fue portador de este virus no se preocupe que no te va a afectar y nos vemos mañana en el próximo vídeo